¡Otro miércoles más! ¡Esa! Llevando alegría, humor a las familias, a las casas, a los teléfonos, a las tablets. Queridos todos, bienvenidos a un programa más de la doctora Yolanda Clavo. Podés llamarme Yola, Yola Clavo. ¡Esa! Ya saben, suscríbanse, denle a la campanita para avisar que hay un nuevo video y únanse a la comunidad de miembros para hacer posible este programa. ¡Dale! Coméntenos, los leemos, coméntenos qué les gusta, qué no les gusta, a quién quieren que invite. Yo, dale, lo analizo, lo psicoanalizo. Bien, habiendo dicho eso, que es lo más importante, no, mentira. Ahora viene una paciente especial. Ella es un talento hecho mujer. Es una persona que revolucionó las redes y la música con sus canciones. Ella es divina, trabajadora, chambeadora desde chiquitita. Se supo sobreponer a la adversidad de la vida. Con ustedes y con nosotros, Wendy Zulka. Me encanta lo que me traes. Me traes un turn medio Tex-Mex, una cosa así. Siempre, siempre. Sería como Tex-Perex, Perux. Tex-Perux, Tex-Perux. Tex-Perux. Muy bien. ¿Cómo estás, querida Wendy? Muy bien, muy contenta por estar acá. Igual traigo algunos problemillas por ahí, pero ya me han dicho que tú eres súper buena. Tranquila. Escúchame, yo sé. Pero acá los vamos a solucionar todos. Me encanta. Todos, todos los vamos a solucionar. Es más, tengo una data que lanzarte para el lanzamiento de tus nuevas canciones. Sí, sí, sí. Ah, ya. Eso sí me interesa. Soy evidente, porque tengo dos dientes. Bien, muy bien. Querida Wendy, un poco para las personas ya te conocen, pero para que te conozcan más, vos sos originaria de Ayacucho. No, mucha gente piensa. ¿Qué? Yo la conozco, ¿vieron? No, increíble trabajo. Confío en ustedes, por cierto. Tus padres son de Ayacucho. Mis papás son de Ayacucho. Ellos nacieron en el pueblo de Huacaña, el distrito de Huacaña, provincia de Sucre, en Ayacucho. Sí, claro, he viajado muchísimo. De niño viajaba más, porque mi abuelita estaba con nosotros. Y nada, hoy en día también he viajado, también ya de grande, junto a mi familia, tenemos nuestra casita ahí. Yo nací en Lima, pero siempre tuve muy presente mis raíces, ¿no? Mi identidad. Yo y mi hermanita. Dos. Perfecto. Y vos naciste en Lima. Y contame un poquito, contale a todos, ¿cómo fue esa niñez? ¿Fue una niñez dura, bonita, fácil, no fácil? ¿Qué recordás de esos momentos? Pues, de todo un poco, yo creo. Mi infancia igual, yo vengo de una familia humilde, y pues sí, hubo muchas carencias, recuerdo que hubo siempre faltaba el dinero en casa, a veces no había que comer, a veces teníamos que ir al comedor con mi mamá, o el vaso de leche que había, ¿no? Esta ayuda para los asentamientos humanos. Yo vivía en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, que era uno de los tantos cerritos que hay allá, y lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. Lo bonito que recuerdo de cuando vivía allá era mucho la unión que había entre vecinos, que es algo que en mi vecindario actual no hay, no conozco a nadie. ¿No conoces a nadie? Nadie, 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 es muy raro, es muy raro porque nadie te visita así, ¿no? Como, como, allá. ¡Vecina! ¡Vecina, te ayudo! Cualquier cosa, señora, vecina, me puedes fiar, ¿no? ¿Acá qué me van a fiar? No, vecina, tengo una posada, ayuda. No, voy a la posada, ya está. ¿Acá no? No, nada, nada. ¿Qué no te vivís ahora? ¿Por qué? Sí, claro, ¿estás? Sí, claro, ¿estás? ¿Qué no te vivís? No, imagínate. Sí, no, ese contraste a mí no me gusta tanto, pero bueno, igual es bueno porque hemos crecido con mi familia y hay mucha mayor seguridad, ¿no? Porque lamentablemente, sí, allá había mucha inseguridad y me han robado varias veces, de hecho. ¿Qué robado? En mi casa, sí. En mi ex casa. ¿En tu ex casa? ¿Se metieron cuando estaba usted o cuando estaba? Cuando estaba y fue una trauma horrible porque me apuntaron con el arma a mí y yo, o sea, yo como los recibí, literal, porque... Porque, bueno, me ocurrió ahí que dejaron la puerta abierta porque había una chica que trabajaba en la casa. Nosotros nos dedicamos a hacer peluches. Por eso me sorprendí bien. Estos peluches son de huevo. Son de huevo, yo lo trago, yo lo trago. No, te lo juro, yo hacía esto con mi mami. Tenemos una fábrica de peluches que se llama Teti Toys. Teti Toys, Teti Toys. Claramente. Tenía que llevarlo a la Teti Toys. Y estos son los pulpos reversibles, pues, ¿no? Claro, mira. Sí, claro. Eso los ama. Sí, y nosotros hacíamos, no se imagina, en pandemia esto nos dio de comer. Literal. Esto nos dio de comer. Y trabajamos en pandemia, uno habrá dicho, no, vamos a descansarnos. Al triple, no había, no podía entrar gente al taller. Y yo misma ahí estaba rellenando. Era difícil. Imagínense meter la napa en cada patita. No, era un sufrimiento, pero. Y lo más difícil era ponerle la tinta al pulpo. No sabes lo difícil que era. Ay, sí, pero nada, igual muy agradecida porque han apoyado mucho los emprendimientos de la pandemia. Y eso es increíble. Eso trajo maravilloso la pandemia. Lo único bueno que trajo la pandemia es que nos hizo a todos de alguna forma emprender. En algo, había que hacerlo. Sí, sí, yo abrí mi marca de ropa también, aparte de los peluches, abrí mi marca de ropa. Es hermosa, con todos los motivos, peruanos. Sí, se llama Princesa Inca, lo pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba princesainca.pe. Esa, Princesa Inca para el mundo. Escuchame, ¿vos qué sentís de venir de una niñez con ciertas dificultades al momento que estás hoy en día? ¿Vos qué sentís que tenías diferente, que sentís, esto yo soy diferente, me siento diferente en esto, ¿qué hizo que tú tengas el éxito que tenés? ¡Guau! ¿Hay alguna característica de tu personalidad? Fue como, ¿qué fue? Yo creo que el hecho de manifestar es muy cierto. Por ejemplo, yo de niña, mi mamá también siempre decía, mi hijita, mi oro, me decía. ¿Mi oro? ¿Mi oro decía? Mi oro, mira de oro. Mi orito, mi orito me decía. Mi vieja me decía, mi basura. No, con razón, che. No, 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 pero bueno, mi mamá me decía, mi tesoro, mi oro. Yo también, realmente siempre cada vez que mi mamá, mi mamá creo que me enseñó eso, ¿no? A soñar siempre en grande, a decir, no, tú vas a lograr grandes cosas, si quieres ser cantante vas a ser famosa, vas a ser conocida. O sea, por ejemplo, cuando veía las entrevistas de Jaime Bailey en la televisión, yo decía, algún día voy a estar sentada ahí. Sí, cuando nadie me conocía, ni había sueltado una canción, nada. Yo decía, algún día voy a estar entrevistada ahí. ¿Y lo logré? ¿Con Jaime? Con Jaime Bailey. ¿Cuándo estaba acá o tú? 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 No, cuando estaba acá, cuando estaba acá. Ah, mirá. Fue en 2009, por ahí yo creo. Maravilloso. ¿Y el 2000? No, 2000, no, antes creo que. ¿Tú te visualizaste en esa entrevista? Sí, sí, sí. Yo siempre, yo veía, yo era muy fan del programa, entrevistaban a grandes artistas, grandes personajes y yo dije, algún día voy a estar sentada ahí. Siempre lo decía. Y lo logré. Por ejemplo, la tetita fue un éxito. ¿La letra te ayudó tu madre para componer la letra? Sí, mi mamá la compuso. De hecho, yo era muy niña, muy chiquita, que iba a componer, pero... Recuerdo que sí, le ayudó a mi mamá con la última parte de la canción y mi mamá fue la que compuso. Y hoy en día, tus canciones, ¿en qué te inspiras? Es cosas como que estás pensando, me gustaría una canción como esto. ¿Vos escribís tus canciones o tenés un compositor que te ayude? Somos como un team, yo también compongo, compongo junto a otros compositores también, muy capos. En este disco, por ejemplo, hace poco acabo de lanzar un disco. Tenía que escucharlo, por favor. ¿En dónde está? Se llama Mírame como soy, está en todas las plataformas digitales. Estoy promocionando mi canción que se llama Orgullo de la Pacha 2.0, que también lo pueden encontrar en todas las plataformas. El videoclip está en mi canal de YouTube como Wendy Zulka. El canal de YouTube, ahí podemos encontrar. ¿Y ese Orgullo de la Pacha vos lo escribiste o también fue otro? No, yo lo escribí junto a Ginola, quien fue compositor de algunos temas en el disco y en esta canción particularmente. De hecho, fui como la... Yo estoy muy detrás de mi proyecto. O sea, todo, todo, todo estoy viendo, estoy detrás, estoy detrás de la producción, de la composición, de la mezcla, de todo, de todo, la verdad. Y claro, obviamente, porque es lo que me importa, es lo que yo quiero mostrar, porque es lo que la gente quiere conocer de mí, ¿no? Y en esta canción, por ejemplo, es una respuesta al bullying, es una respuesta a las críticas que he recibido a lo largo de mi guerra. Yo me acuerdo... Al inicio, sí, sí, sí. Te conocí en otro momento y tuviste muchísimo bullying en el inicio. Sí, sí, lamentablemente hubo mucha discriminación, mucho bullying, mucho hate hacia una niña que solo estaba haciendo lo que le gustaba hacer, ¿no? Que era cantar. Pero lamentablemente en nuestro país y en el mundo, ¿no? Hay mucha discriminación y obviamente esos comentarios me chocaron al principio. Yo dije, no, no sirvo para esto, quiero dejar de cantar. Imagínate, ibas a truncar la carrera, todo lo que venía en adelante. Sí, 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 pero felizmente estuvo ahí mi mamá conmigo apoyándome, estuvo mis fans que también siempre están escribiéndome desde siempre. Pero creo que en los momentos que yo decaía o ya dejaba de tener fe en mí, ellos tenían fe en mí y eso siempre me llevaba para adelante. Te levantan los fans, ¿no? Sí. A veces algunos fans me levantaban. ¡Ay, Dios mío! No, me levantaban el ánimo. ¿Qué pasa, che? No, es que hago pausa porque tengo que respirar, tengo que respirar. No, no queríamos saber esos detalles. No, es que tengo que respirar entre palabra y palabra, nada más. Ahora, no, pero hace un tiempo también, hace poco tuve entrevistado a Óscar López Ares, hace poquito nomás. Hace muy poquito. Hace muy poquito y Óscar hablaba de la hipocresía cada vez a veces y que él tiene toda una historia con el Poto y entonces él decía que cara de Poto, decir cara de Poto era como muy inocente de niño, ¿no? Es como cara de Poto, cara de Poto. Y la palabra Poto era como, oh, ¿cómo decís Poto antes, no? Que creo que también pasó con la tetita. La tetita es una palabra que se usa mucho cuando estamos en Perú, se usa mucho cuando estás dando de lactar, se dice toma tu tetita, pásame la teta, ¿dónde está la teta? Sí, es cierto. Pero bastó que la ponga ella en una canción, ah, tetita, tengo la tetita, ¿no? Y entonces empezó el bullying. Pero qué maravilloso para los chicos que nos ven porque tenemos mucho público también muy joven. Que el bullying está, va a estar, por más que querramos erradicarlo, el bullying aparece porque es naturaleza humana. O sea, la envidia, las ganas de joder, es naturaleza humana. Entonces, también está en uno fortalecer sus valores, el saberse poderoso para un poco desechar esos comentarios. ¿Cómo te pasó vos? ¿Vos te pusiste? No, sí, creo que con el tiempo yo misma me empoderé, supe valorarme, reforcé mi autoestima, mi autoconfianza sobre todo, acompañándome de mi familia, de mi equipo, que me apoyaron un montón y hoy en día sé lo que valgo, sé lo que soy, sé de dónde vengo y sé a dónde voy. ¡Exacto! ¡Hermoso! ¡Orgullo de la patria! ¡De la patria peruana! ¡Qué hermoso! Escúchame, ¿vos te visualizas madre en algún momento? Sí, yo sí, 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 claro. ¿Estás emparejada en ese momento? ¿Estás soltera, viuda, casada, divorciada? Preparada. Exnoviada. Ex enamorada o exnoviada, te pidieron el novio que ya te pidieron. Ay, es cierto, fue bueno, casi estás. Ah, estuvo cerca. Faltaba que yo diga si no. ¡No, no, no! Entonces ya estaba todo como hablaba. Estaba hablado, estaba hablado. Pregunta, ¿quién terminó, él o vos? ¡Vos! ¡Qué mala eres! Viste que dijiste no. Sí, una presiente, ¿no? Uno lo sabe, a veces hasta de principio, creo que yo lo supe de principio. Parece que Wendy desde el inicio supo que no debía, no debía, esa relación y estuvo. Pero bueno, igual se disfruta. ¡Esa! ¡Sabrosura! Está bien. ¿Cuánto tiempo disfrutaste? ¿Cuánto tiempo disfrutaste, Wendy? Ay, yo me puse roca, por favor. Ya. ¿Cuánto tiempo fue esa relación? ¿Fue corta, larga? Dos años. ¿Dos? Fue su tiempo, fue su tiempo. Está bien. Y terminó. ¿Hace cuánto tiempo terminaste? Hace cuándo. Ayer, ayer. Vengo a acabar terminando. No, no, no. Fue como en... Hace cuatro meses, yo creo. Cuatro meses. Entonces, eso ya, mucho mejor, saliendo. Sí, 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 sí. Todavía duele. Igual, no, no, ya estoy saliendo, digo. ¡Ah! Contratos y salidas. Ya saben, por favor, Whatsapp. Es decir, que si alguien te conoce, un caballero, ¿no? No sabemos también. Las chicas también, de repente quieren decirte algo, está bueno. Entonces, ¿estás available, disponible? Eh, sí. Disponible. No sabemos si se va a interesar en vos, no lo sabemos. Tampoco te hagas tantas ilusiones. Pero al menos está disponible. Muy bien. Pero entonces, vos sí querés ser madre. Sí, sí me gustaría, me gustaría, pero todavía de acá a unos cinco años, por favor. Muy bien. Pero igual, uno lo trata de planear, pero a veces pasan cosas, ¿no? Y yo, normal, a mí me gustan los niños, siempre me han gustado. Los bebés, mi hermanita es como una hija para mí, literal. La vi nacer y la adoro con todo mi corazón. Es una hermosa. Y entonces, vos pregunta, ¿qué te gustaría lograr antes, profesionalmente, antes de, porque la maternidad toma su tiempo, ¿no? Hay una dedicación. No es que uno deja todo por ser madre, no es verdad, pero sí toma un tiempo de dedicación. Bueno, ¿qué es lo que te gustaría lograr antes? Pues muchas cosas, muchas cosas. El Grammy. El Grammy, claro. Decretá, decretá. Lo voy a decretar. Voy a ser nominada los Latin Grammy. ¡Eso! ¡Nominada los Latin Grammy! Me encanta, me encanta. Y cuando pase eso, lo voy a sacar acá. ¡Ay, me encanta, me encanta! ¡Manifestando! Acá se gestó la manifestación. Wendy Sulca gana un Grammy en presente. Va a quedar, va a quedar, ¿eh? Entonces, ¿lograr un reconocimiento quizás mayor internacionalmente y nacional? Sí, creo que todo artista sueña con Grammy, ¿no? Y la verdad que estamos trabajando para ello, obviamente. Justo el disco que saqué es un disco de fusión, alternativo, pero muy interesante, muy arriesgado, lleno de cultura. Es un recorrido musical por el Perú. Hay sonidos de la costa, de la sierra, de la selva. Está increíble, así que por favor, escúchenlo. Escúchenlo, vamos apoyando, che. Vamos apoyando al peruano al peruano. ¿Qué dice la drogadicta del peruano? ¿Qué dijo? Es que ella cree que... ¡Greta! Ya me pusieron en las redes que no griten la gritona, que callen a la gritona. Ya lo pusieron, che. A la gritona la conozco hace años, hace años. Mira, nos manda a callar. Escúchame. Un artista tiene como por todos lados, ¿no? El canto es lo tuyo, pero ¿qué pasa con la danza, con la actuación? ¿Te provoca actuar? ¿Vos actuaste ya? Sí, sí, sí. No me conseguí una actriz profesional, pero me gusta actuar y lo he hecho, he logrado también. Ha sido uno de mis sueños y también lo he logrado. He actuado en algunas producciones de novelas, de series. Aquí y en Chile también me dio la oportunidad de hacer dos películas. Y fue muy linda experiencia. Me gustaría, si se da alguna oportunidad, obviamente estoy disponible. ¿Eh? Hay muchas cosas. Desde la espera que tenemos que hacer los actores para ver. ¿Qué es lo más raro que te pareció? Dijiste, epa, esto se hace cuando uno actúa. ¿Los besos fueron difíciles? ¿Qué, qué? Ay, no. Esa es otra historia. ¿Cómo está la historia de los besos? Ay, no, no. Pero si está disponible. Está disponible. No, si fue una historia. Es que yo nunca había, obviamente es difícil, ¿no? O sea, dar un beso estando todos ahí presentes y que te estén filmando. Y estaba nerviosa. Yo le dije a la directora, por favor, que no haya nadie en el estudio cuando pase esa acción. ¿Y sabe qué? Habían llamados hasta al maquillador. ¿No? ¿Todos? Y yo, todos, pero yo dije, por favor, que no haya, o sea, que estén los necesarios. Claro. Y no, de verdad. Estaba tonto, todo el equipo. Todo el equipo, no había nadie. Encima pasó uno, decía, ropa, zapato, botón, y se quedó, se quedó. Pero todos mirándome así, y yo, ay, no, no. Pasé un roche muy grande, la verdad, pero bueno, salió, salió. Salió el beso. Salió, salió. Sí, y a veces te toca, la gente que ve la serie, el beso, pero a veces te toca, o te puede tocar a alguien que no te gusta besar, que tiene, que fuma, que... Ay, sí, es cierto. Siento que no te genera, no es todo tan romántico lo que dice. Sí. No tenés que hacerlo parecer hermoso. Sí, es cierto. Yo besé una sola vez, y no me puedo quejar. ¿Eh? Está disponible. Está disponible. Pregunta. Tres cosas que te llevarías a una isla desierta. Uy, yo creo que me preguntó esto. A ver, hay un cuadro de mi papá tocando el arpa. Ay, qué lindo. Que lo he llevado para todos lados, y es el recuerdo más grande que tengo de él, y me encanta, siempre está presente conmigo. Te llevarías el cuadro. Un, dos. Ay, wow, es más difícil. A eso lo tengo clarísimo. Ay, ¿qué me llevaría? ¿Qué me llevaría? Ay, no sé. Solo tenés tres cosas. El cuadro. El pulpo. Sí, el pulpo. Me perdió. Ay, hay otro recuerdo también que tengo, que es una casaca, que mi papá me regaló de niña, que me quedaba enorme. Ah, pero ahora me queda bien. Ah, claro, claro. La casaca de tu padre. La casaca de mi papá. Y tercero. Ay, ¿qué podría llevar? No sé. Algo muy... El arpa de mi papá. El arpa. Todo mi papá. Todo su papá. Su mamá está bien, pero no estaba para, Wendy. Mamá, me tuviste toda la pandemia cosiendo el pulpo. No lleva nada, mío. Ay, gracias a mi mamá, ¿qué? Acabé, mi mamá. Qué hermosa, Wendy. Wendy, ¿te la imaginás a Wendy en la isla desierta? Sí, yo comía arpa. Calata con la casaca del padre, con el cuadro y el arpa. No tiene ni para comer, ni comunicarse con nadie. Pero eso habla mucho de vos. Déjame poner el diagnóstico. Es que no quería parecer tan superficial, por favor. Aunque sea, yo hubiera llevado un calzón. Oye, yo suponía que estaba vestida. No, no sabemos, no sabemos. Muy bien. ¿Por qué ponés esa música? Ok. Ah, no, todavía todavía. Muy bien. Pregunta. Si pudiese ser un animal, por un día, ¿qué animal escogerías y por qué? Ay, Dios. De todo lo que conoces y querés. Veré, lo que no querés también. Eh, a ver, yo creo que un cóndor podría ser. Qué hermoso, majestuoso. Parece majestuoso, imponente, sobrevolar todo ahí. Ver desde arriba, tener una visión como panorámica. Panorámica. Mira qué linda la música. Ay, qué relajante. Soy el cóndor. Con dolor de espalda, con dolor de rodilla, con dolor de cuello. Sí soy. Soy, por dos. Por dos. Muy bien. El cóndor, Diego. Muy bien. Eh, ¿cómo te gustaría dejar, si tuvieses que dejar un legado al mundo? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿Qué te gustaría que digas, ah, Wendy Zulka? Ah, Wendy Zulka. ¿Qué? Eh, la artista peruana que llevó su cultura peruana hacia el mundo. ¡Ay, pa! ¡Ponete a escuchar el disco ahorita, che! Está en Spotify. Está en Spotify, Mike, en todos lados. Wendy Zulka, Orgullo de la Pacha. Es la que está sonando en ese momento, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Pregunta. Una pregunta random me voy a hacer. ¿Vos? 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 ¿Usas medias con hueco en el dedo gordo? ¡Ay, no! O sea, ahorita, no. ¿Ahorita? ¡Sácate la gota! No. ¿Ahorita? No. No te gusta. La ropa con huecos no te gusta. No, de niña tal vez, en algún momento. Seguro por traviesas se me ha salido. Sí, yo creo. Pero ahorita no. Uno cuida más, ¿no? Cosas, sí. Yo tengo algunos con hueco. No sé por qué no los voto, ¿sabes? Mi mamá dice que trae este mala suerte. ¿Mala suerte? Sí, sí. Con razón. Cristian, votá todas tus medias con huecos, mi sobrito. Todas tus medias. Las de fútbol, votá. Por eso no ganas el partido. Sí, pipí. Está bien. No hay media con huecos. Bien. No. Votala. Perfecto. Pregunta. Pregunta rando, ¿eh? Pregunta rando. ¿Alguna vez, alguna vez, tuviste una borrachera que no te acordaste de nada el día siguiente? Ay, no, 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 no. Nunca. ¿No vas a tomar? No. No, no tomás. O sea, sí tomo, pero tomo con mis amigas, si hay alguna reunión, algo para celebrar. Y un coctelito. ¿Un coctelito? Un coctelito. Ese es como de vieja, Wendy. Sí. Algarrovinas, che. Pásame la algarrovinas, ¿eh? Uy, amigas, vamos a chupar algarrovinas. No, es que yo, yo soy muy, a ver, hoy en día, porque antes de niña era muy tímida, pero hoy en día soy muy sociable, muy infractiva, me gusta bailar, me gusta ser alegre. Y yo más bien animo a mis amigas a bailar que hacen sentada, siempre les digo, porque ellos, por favor, ¿has venido a sentarte? No, has venido a bailar. Entonces, este, no necesito alcohol para divertirme, y eso debería aprender todo. ¡Esa! ¿Entendés? ¿Entendés? Aprendés de Wendy Zulca, vos. Es verdad, cada vez, hoy en día la generación de los jóvenes toman menos. Vapean como la mierda. Ah, no, yo no, yo no tengo ni un bici, por favor. Estoy disponible y sin vicio. Disponerle y sin vicio. Te lo mismo. Está bien. Muy bien. Pregunta. ¿Qué poder te gustaría tener? Un poder mágico, un poder que crees, que es el que tú dices, este me sería útil. ¿Qué poder sería? Volar. ¿Volar? Creo que ya quedó claro que quiero volar. ¿Hay algo con volar? Sí. ¿El cóndor? Volar. Es que va a volar a recinto en fe. Se va a dar, che, se va a dar. Se va a dar, se va a dar. Después voy a decir, ¿Yolanda Clavo? ¿Te acordás del momento? Sí, me acuerdo. Te voy a cobrar un porcentaje. Ok. Te voy a cobrar un porcentaje. Pura comisión. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a continuación. Vamos a hacer una, a través de una, de un juego lúdico donde sale el psiquis, 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 el psiquis y sale el inconsciente, ¿no? Para yo poder diagnosticarlo. Porque sé que hay problemas también. Porque en la industria también hay problemas. Hay mucha, este, mucha envidia. Mucha envidia sobre todo. Sí. Antes de entrar al juego, vos sentiste mucho, hoy en día, porque ya pasó la época del bullying, que fue muy fuerte para vos, pero hoy en día, ¿vos sentís que hay mucha envidia en el medio? Sí, totalmente. Totalmente. En el mundo de las mises, de las mises internacionales, se sabe que cuando hay, también hay mucha envidia. Y, por ejemplo, hacen cosas como te cortan aquí el zapato, te trascadillas cuando sales a caminar, te esconden el vestido o te cortan el vestido para que no tengas que salir. En el mundo de la música, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Uy, no sé contar. Uy, contando, contando. Pero bueno. Sin decir quién, pero contando. No, hay mucha envidia y de verdad que es muy triste porque no debería ser así. Entre peruanos deberíamos apoyarnos y crecer juntos para hacer crecer también la industria, ¿no? Y que estemos arriba. ¿Pero qué hacen? Como que te truncan, ¿no? Por ejemplo, si yo me quiero presentar a este festival, bueno, hablan por detrás y como que no. Si ella entra, yo no voy. O sea, o hasta pagan incluso para que yo no entre o algo así. En lugares importantes, en revistas importantes, o sea, muchas, muchas cosas. ¿Vos te presentas, haces una gira de música, vos presentas en discotecas o solamente conciertos? Eh, no, me presento en teatros, en festivales, en locales. Escúchame, si ella canta, yo no voy. Y en la radio también hay eso, Tete. Bueno, en la radio, perdón, pero en la radio hay una pelotudez, francamente, ya me molesté. La radio no pone canciones peruanas. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí, salvo la cumbia, que ha encontrado un lugar, ¿no? Pero no pone canciones peruanas. Sí, no, es lamentable. Siempre yo estoy hablando sobre ese tema porque es importante, como te decía, que nos apoyemos entre peruanos y que hagamos crecer una industria, porque realmente acá no hay una industria y internacional mucho menos, porque no hay un artista hoy en día que esté sonando peruano en todo el mundo, ¿no? No hay. ¿Y es por qué? Porque, lastimosamente, acá ni siquiera ponen música peruana en la radio. Imagínate, exacto. Si no fuese por YouTube, por Spotify, entonces imagínate, no hay nada. La, la, el orgullo de la pacha es su casa, nada más. La escuchó su madre. Mi mamá, una visita. Su madre me la cocía el pulpo. Un chato orgullo de la pacha. Mi hermanita, que mi fue el número uno. Tu hermana, hermana. Se sabe todas las canciones hasta antes de que salgan a luz. Es hermosa. Muy bien. Vamos a, entonces, ahora sí, hacer esta dinámica que a través del juego vamos a ver qué pasa en tu mente y cómo puedo ayudarte en este proceso de psiquiatría. Ok. Muy bien. Nos vamos, ¿a qué nos vamos? Ah. Muy bien. Nos vamos al rapealo. Adelante. Buena, buena, buena. Ahora sí, estamos de vuelta. Ahora viene la parte del rapeo. ¿Cómo te va con el rap? ¿Es un ritmo diferente? Eh, la verdad. La verdad. Estoy perdida, me voy improvisando, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Tú me has perdida, te voy a un pinche. Sí. Bueno, está bien. Entonces, vamos a tener unas palabras y vamos a irnos a un rapeo yo, yo, yo. Dale, papi, suéltame la pista. ¿Quién empieza? Tú o yo. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Dale. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. Ey. Mira, lo rulo, mira. Cinco, seis, siete, va Siento que tengo en el cuerpo sabor Pero ahora a ti te hago un favor Te veo todita llena de amor Eso para ti es tu motor No, yo voy a hacer cualquier tontería Pero bueno, que rimes Hoy vengo con mucho dolor Pero vengo a darte color Sé que me armo de valor Pero para mí es un gran honor ¡Honor! 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 Te digo Wendy, no tengo plata Te veo desde acá un poco chata La verdad es que a veces me siento como gata Y con esta entrevista te metí la rata La rata La rata Sé que soy novata Pero no soy una pillata Sé que tampoco estoy calata Pero me falta una pata La pata La pata La pata Y mi Wendy Impulsionando en el rap Se viene mi disco de rap Se viene mi disco de rap Gracias querida Wendy Un aplauso para Wendy Zulka Muy bien Una vez más contanos dónde te encuentras Tus redes Las canciones Todo de ti Por favor Bueno, en Instagram y en TikTok Me pueden encontrar como Arroba Wendy Zulka Y en todas mis plataformas Estoy como Wendy Zulka Mis cuentas están verificadas Ajá El check El check Disponible Y disponible Obviamente Y mi música la pueden encontrar Mi nuevo disco se llama Mírame como soy Está también en todas las plataformas digitales En Spotify En Deezer iTunes En Youtube Y la canción que vengo a promocionar Que se llama Orgullo de la Pacha 2.0 Esa Un aplauso Gracias Wendy Se viene el Grammy Se viene el Grammy Se viene el Grammy Chau, 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 chau Suscríbase Bye Chau 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 Chau